Cadera Levantarse 93.7 Nacional Nacional Rock Rock Nacional Nacional Rock Radio La Radio Pública A mi quiero llevar paz monte A mi quiero llevar paz monte Descarga nuestra app Y escuchanos Tengo una frontería Que me persigue Que me protege Que me transporta Rock Nacional Rock Si no te gusta lo que digo Andate Andate 93 Tontos Tontos 7 Nacional Rock Maga Lunes Hasta las 21 Por Nacional Rock Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras De lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina Para tu consumo Frente de frío En el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano El sol que nace Y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina ¡Oye! Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Lo que son los temas que te hacen pensar, ¿no? Viste cuando escuchás a Residente tirar una y decís ¡Wow! Es 2016, acabo de empezar a militar en el Partido Obrero Tengo una fotocopiadora, escuchate este apunte, mirá lo que es Cae Residente, se pone una gorra y vos decís, claro No, te abre la cabeza, boludo Porque eso es, viste, eso es estar politizado de verdad, ¿no? Yo quiero darle la bienvenida hoy a nuestros compatriotas, nuestros agoberos de siempre A ver cuánta gente hay, 2.500, poco Poco, 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 la verdad que todavía los grandes medios de comunicación Viste cómo son, son muy grandes, se llevan toda la pauta Por algún motivo siguen hablando estas cosas, ¿no? O sea, es como que vos tenés todos los medios, todas las cámaras apuntándote Toda la pauta y por algún motivo es casi como si lo que le interesase a la gente No pasase en ese canal Es muy raro, ¿no? A veces creo que estamos tan cerca de que alguna marca se dé cuenta De que por la... Seamos generosos, la mitad de lo que pagan ahí La mitad, hermano Te están cobrando sobreprecio, ¿eh? Yo no me quiero meter con los grandes empresarios, ¿no? El empresario nacional y su criterio mediático comunicacional Pero me parece que un poco te están viendo la cara, ¿eh? Me da la impresión Estaba a punto de arrancar Maga Y observo un hilo de Twitter Un... ¿Cómo? Qué tremendo es No se vende No se vende No, porque... ¿Viste cómo es la dignidad, boludo? ¿Viste cómo es, no? Estar politizado ¿Cómo te llega la tierra? No se vende por acá, Gay Tortle Cuando alguien habla con la verdad Cuando alguien tira la posta, ¿viste? Viendo acá el hilo de un periodista profesional Eh... Que dice... Y esto, esto... Acá es donde... Les voy a hacer una confesión Estimados compatriotas Estimados agoberos Acá es cuando desconfío un poco Porque yo siento Siento que este hilo de Twitter De Alejandro Bercovich Lo escribí yo O sea, siento que literalmente Si alguien me hubiera dado el celular Si Scarpa El tan Carpati acá presente Me decía Boludo, no sabés Eh... Hackeé la cuenta de Bercovich Ponele lo que quieras Eh... Antes de arrancar Maga Date el mejor autopié que quieras Yo agarraría y le diría al Tano Pará, pará, pará Eh... Pongamos que... Eh... Que claramente no me interesa la historia de Baca Narvaja Alguien a quien estoy Entrevistando, ¿no? O sea, linealmente estoy hablando con él Para que me cuente su historia Después Eh... Me victimizaría al respecto del hate Hablaría del hate ¿No? O sea, pasaría por eso Y por último Agarraría y acusaría este formato De jugar de despolitizado ¿Qué mierda están viendo? ¿Les puedo preguntar? O sea, si tanto van a opinar del método ¿No es más fácil mirarlo también? Ya que están Ya que está regalada ¿No quieren ver la nota? Boludo O sea, acusarme de jugarla de despolitizado Es como alabar mi frondosa cabellera Es algo que... Si hay un meme que procede Es como cuando hacen buenos memes Y yo siempre los comparto Porque disfruto de reír ¿No? No se me va ninguna solemnidad en eso Cuando hacen buenos memes Dicen que a cada persona le pregunto Si militó de pibe ¿Cómo va a ser despolitizado? ¿Cómo va a ser despolitizado? ¿Le hice una nota a Corach? ¿Qué estaba en agenda? ¿Boludo? Los niños del país Me hablan al respecto De la revalorización de la política Y me vas a decir despolitizado Es una locura Es verdaderamente una locura Y yo ya lo dije antes Pero cerrar un hilo de Twitter Citando a Yo Arroba residente Y emoji de guiño Me parece que ya fue Excesivo Ya fue excesivo Yo siento que si lo Si lo estaba tuiteando yo Con el Tano al lado El Tano me decía Es una de más Me decía No, pará No pongas la cita residente Se va a notar Que lo estás haciendo vos Boludo Es como si lo hubieran ensamblado En una En un sótano De la Unión Soviética Para ridiculizar al Trotskismo Es como si Stalin hubiera hecho Un plan Cuando quería reventar A Trotsky Y agarrar y dijera ¿Cómo podemos dejar Peor parado esta posición? Hagamos un Terminator De la auto-humillación Hagamos Hagamos un 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 joven Emprendedor Que critique Desde un supuesto Pedestal Periodístico Un producto Que existe en internet Que no lo consuma Y que no haya visto Jamás sus términos Y sus premisas Que lo acuse De no estar a la altura De lo que está obteniendo Que siempre es algo Medio paradójico ¿No? Porque capaz por algo Quieren ir al método Y no No quieren Ir a ¿Dónde labura Orkhovich? O sea Capaz por algo Quieren hablar ahí O es interesante ¿No? Es impresionante Hermano Es verdaderamente Impresionante Es un Terminator De la auto-humillación Ya Yo por medio De la presente Doy por finalizado O sea Llamo al cese Del fuego Porque Por Por clemencia Boludo Cuando alguien O sea En el medio En un ring De boxeo Si uno de los dos Dice Como dice Residente Ya está Ya está Ya está No te puedo golpear No te puedo golpear Es más Yo agarro y digo No bueno Pará Eh Frenalo Boludo Frenalo No sé Está muy raro esto Se puso raro De golpe Me puse incómodo Como dice Residente ¿Eh? ¿Qué? Es Es una fantasía erótica Es como si me estuvieran Jodiendo Es de Truman Show Para mí Berkovich no es real Capaz no es real Yo nunca lo vi O sea Yo sé dos cosas De Berkovich Ahora Que Jacobite Lo caga a piñas En la facultad Y que Ahora Eh Que van a Residente Digamos O sea Son las únicas dos Informaciones que tengo De Berkovich Y no tengo muchos testigos Que lo hayan visto También No tengo muchos testigos Así que Como dice Residente Atrévete Te ponen acá En el chat Es muy raro Yo me acuerdo Yo tenía Mi tío Con quien no hablo más Me hablaba de Él Fue mucho tiempo Seguridad De distintos lugares Mi tío Y siempre me hablaba De que él Obviamente Como todo argentino De bien No quería laburar Entonces Era un seguridad Que cuando veía Bardo En general Se decía El boludo Es una cosa Muy normal Él me dice Imagínate Si yo voy a matar Por la empresa Que me está contratando Yo intervenía Cuando la cosa No No Ya me excedía Por completo Él una vez Me contó una anécdota Que cuando lo formaban Les hacían entrenar En algo que se llamaba Romper la visión De túnel ¿Saben qué significa Romper la visión De túnel? Yo esto es algo Que alguna vez Lo he contado Tiene que ver Con que La situación Tanto de la hostilización Del choreo De pelearse O lo que sea Es una situación Estresante Es una situación Donde uno En general No se da cuenta Pero cuando vos Te están robando Por ejemplo Esto es un consejo Por si algún día Te chorean Pero si lo aplican No me culpen a mí O sea Yo no tengo nada que ver Lo que más te conviene Es romper la visión De túnel Si alguien te viene A chorar Y te dice Dame todo Ahora Esa persona Está preparada Para que vos reacciones Con un abanico De maneras Una es gritar Otra es correr Otra es trompearlo Otra es resistirse Y otra es aceptar En su abanico De posibilidades Están esas ¿Sí? Pero nadie está preparado Para lo imprevisible Para lo completamente imprevisible Que me decía mi tío Que por ejemplo Si te están choreando Nadie está preparado Para que te bajen los pantalones Y me es Es como Hay un instante De desconcierto Que todos interpretamos Un rol Bueno Ojo con la táctica De Berkovich Porque también es eso También te estás agarrando A piñas Y él te dice Latinoamérica Respira Y vos decís Decís ¿Cómo? ¿Berko? Perdón ¿Qué fue lo? O sea Me estabas barriando a mí Estás conmigo ¿No? Ale Estamos acá ¿No? ¡Se puede comprar la tierra! ¿Sí? ¿Esa es su defensa Señor Berkovich? Interesante Interesante Yo creo que Capaz está aplicando eso Capaz el tipo dijo Utilizaré la confusión Me están pegando todos Voy a bajarme los pantalones Y rodar en posición fetal Es muy interesante Compatiotas Agoberos Yo los quiero Les quiero ayudar Por supuesto A atravesar Estas situaciones Porque si vos te pones a pensar Si alguien hiciera Un día en la vida De un agobero En estos últimos días Es todo de locura ¿Viste? Un día en la vida De un agobero Se despierta Ve quién está bardeando A Rebord Lo putea de arriba abajo Hace 56 memes Falta el laburo Lo deja a su pareja Cae en un pozo depresivo Y duerme Para el otro día Volver a la próxima Pelea Gobera Entonces Tranquilícense Tranquilícense Porque la realidad Es que Esta podría haber sido Una mala semana Para Rebord ¿No? Eso es un poco El análisis Ahora para Bebord ¿Para Bebord? Esto es ¿Saben cómo le dice Bebord a esto? Lunes Lunes Literalmente Lunes Si se lo ponen a pensar Boludo Yo no lo puedo creer Hace Tres semanas De forma Ininterrumpida Que arranco Mis jornadas Con un sector De la sociedad A seguir puteándome Con Luquita Rodríguez Es un chiste instalado Que tenemos Que bueno La próxima semana Vemos quién está bardeando ¿Viste? Siempre es un chiste Pero ahora de verdad Siento que es en serio ¿Por qué no hacemos un prode? ¿A quién le toca el lunes que viene? ¿Quién salta? Hagamos una recopilación Que es Esto arrancó Tres lunes atrás Era Algunos Representantes De Futuroc Digo algunos Porque la verdad Que con otras personas En Futuroc Me llevo bárbaro Le recuerdo a la comunidad Que el agoberismo Es un movimiento De paz El agoberismo Es un movimiento De paz Y de celebración Nosotros queremos Liberar Las puras esencias Telúricas De lo argentino Queremos identificar Lo argentino Y liberarlo Llevarlo A su máxima expresión Su máxima potencia Por eso somos Eminentemente celebratorios No estoy diciendo Que seamos pelotudos Como Kreber Kovic Estoy diciendo Que en general Las cosas puras En su esencia Nos reconfortan Porque nos interesa Hablar con distintas personas Personas que justamente La vean distinto ¿No? Personas que uno agarra Y dice A ver vos ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu ciencia? ¿Viste? ¿Qué es lo que celebrás? Y así fuimos avanzando En este corto tiempo Que tenemos juntos Donde vamos descubriendo Y detectando Aquellos lugares De la argentinidad Donde hay algo ahí ¿No? Y eso evidentemente Le molesta a mucha gente Entonces hace como Tres semanas El problema era Que yo era ¿No? El problema hace Tres semanas Para un agobero ¿Cuál era ¿Cuál era el problema? Bajales el precio Reborn me dice Rey vicioso No, pero tranquilo Yo estoy feliz Yo te juro que estoy disfrutando Cuando estoy mal Se los digo Yo las semanas anteriores Estaba mal Y les dije Che, no estoy en mis mejores semanas La estoy pasando medio mal Yo ahora soy libre Soy como Ultron En Avengers No strings on me Nada me ata Soy libre Quiero recordar ¿Cuál era en tres semanas? Maratea Ah, claro Ah, bueno Vamos a profundizar Maratea fue Cuando me acusaron De que yo era Demasiado paqui ¿No? Yo era demasiado heterosexual Dicho en otros términos Me gustaba muy poco La poronga Para ser Contenido de calidad ¿No? Que Eh Lo cual inmediatamente Te hace reflexionar Porque Es cierto Que No Creo Me gusta la poronga También es cierto Que no he probado La poronga ¿Eh? Yo sé lo que quiero decir No he probado La poronga Y algunas personas Parecen molestarles Que yo no hago Un programa O un contenido Desde aquello Te presto la vida ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Wow, wow, wow Agobero promedio No tan rápido Solo estamos bromeando ¿Sí? Entonces Deconstruite Sí A ver A mucha gente Parece molestarle Que yo haga Mis contenidos O simplemente Lo que yo hago Desde lo que soy Que es Lo que yo jamás voy a hacer Pero porque sé Que no funciona Y me saldría mal Es impostar Lo que no soy Yo no puedo hacerles A ustedes Un contenido diverso Hablando de las bondades De chupar poronga Cuando yo no he catado La suficiente verga ¿No? Sí puedo hablar Sí puedo Tano, no sé De qué te reís Tano No sé Hay gente acá En el chat Riendo Mal ¿Qué dice eso De ustedes? Miren que cuando te reís Sos un terrorista El que se ríe Es terrorista ¿Nunca jugaron a eso En La Nación Más? Es un juegazo Que tienen El hijo de Viale Y Feynman Si te reís Sos terrorista Ojo No se rían Yo estoy diciendo Que cuando surgieron Esas críticas Yo dije Bueno Es cierto Que no he probado La suficiente poronga Como para No hacer un contenido Pa' aquí Y que atrase ¿No? Un contenido Que te vuelve Al medioevo Digamos Y en algún punto Pensé En algún punto Pensé Esto es solo Un pensamiento No estoy diciendo Que es solo Que vaya a ser Así que no pueden Juzgar mi moralidad Por haber pensado algo Los pensamientos ¿Saben? Les voy a dar una reflexión No son ni buenos Ni malos ¿Sí? Es lo que uno hace Con los pensamientos ¿Ok? Entonces fue solo Un pensamiento Que yo tuve Yo agarré Y dije Esa semana ¿Cuánto me podría costar Chuparme una poronga Cada tanto Y que me jodan menos O sea Fue solo una idea Fue solo una idea Fue como Agarrar y decir Pregunta Pregunta para Gayboard ¿No? ¿Con cuánto De homosexualidad Te dan La Gay Card? Todos saben Que existe la Gay Card ¿No? No estoy diciendo Nada polémico ¿No? Es como El capítulo de Seinfeld Con el odontólogo Que se hace judío Para hacer chistes De judíos ¿Sí? Por Agoberos Tranquilos Yo lo que estoy diciendo Es Salida y rebord ¿Por qué? Es una idea It's just A thought Estoy diciendo Si hay contenido Paqui Que atrasa Tiene que haber contenido Conciencia Gay Que avance Y bueno Y ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Qué se pierde con preguntar? Gayboard No me puede averiguar Con cuánto tramita Una Gay Card Porque si con Una porón Al mes ¿Cuánto cogen Los homosexuales? Ahí tenés un buen Recorte de Manu También ¿No? Para Hay muchos mitos ¿Eh? Hay que empezar A desmitificar La homosexualidad Esa va a ser Esa va a ser Esa va a ser Una de las misiones Hoy Para Diversiboard Yo tengo Cientos de amigos Homosexuales Y hablamos del gay sexo Y aprendo mucho de ellos Porque básicamente Tienen todas las mismas Pretensiones sexuales Pero Con más pijas Entonces Por ejemplo Hay un mito que dice Que los homosexuales Eh Cogen mucho Mucho más que los heterosexuales Yo no sé si eso es cierto ¿Eh? Yo voy a Quizás Quizás tenga que Desmascarar lo gay También Quizás tenga que llevar La máxima verdad Al terreno lo gay Quizás en realidad Lo que están haciendo Es una invitación ¿No? Reflexión de la primera semana Quizás me están diciendo Estás atrasando Chupate una poronga Cada tanto No puedo llegar a considerar Una poronga Cada tanto Como amigos O sea No homo Bro Solo para tramitar La gay card Es como el reprocan No hay algún subsidio El Estado Para Para algo así ¿No? Y Si tengo la gay card Los agoberos Van a vivir más tranquilos Porque el agobero Que está dejando todo Por este movimiento Que cada lunes Tiene que Despertarse Y ver con quien pelea Ya la próxima Es tipo Che Tranca Que Gay Tortle Mirá Gay Tortle Me dice En dos semanas La tenés Gay Tortle Gracias Gracias Gay Tortle Por brindar tu ciencia Gay y tortugal Para tramitar Mi Mi gay card Boludo Siento que a esta altura Aparte puedo tener una gay card ¿Por qué no me dan una gay card? ¿Por qué no puedo? A mí me encanta Miley Cyrus ¿Eso me hace gay? Quizás A mí me encanta Últimamente O sea ¿Saben qué estoy haciendo Cuando no estoy preparando Las notas para el método? A la altura De lo que debería prepararlas Estoy escuchando Covers De De Miley Cyrus Estoy escuchando Uh Full trolo Dice Sebas Astre Gracias ¿Ven? Ojo Quizás me están prejuzgando Quizás Oh Reverse Gay Lightning Quizás Ustedes Son prejuiciosos Quizás Yo siempre fui más trolo De lo que creían ¿Saben cómo es un día En la vida de Reborn? Se despierta A las 12 Ve quién lo bardeó Putea un poco Le responde a sus familiares Que lo bardean Por arruinar su apellido ¿Qué hiciste vos Por mi apellido La concha de tu madre? Bardea a mis familiares Pongo unos temones De Miley No se habla suficiente De Miley Cyrus Miley Cyrus Miley Cyrus Es una conversión espiritual Fundamental Y esto no se dice Lo suficiente Les recomiendo A todos ustedes Mangadijos de Remil Puta Que pongan El cover de Miley Cyrus Con Nothing Else Matters De Metallica Es Alucinante Miley Cyrus Como cualquier persona Cultora de la ciencia Y la verdad Se mutó Y transformó A sí misma Porque ella Era Hannah Montana Era Hannah Montana ¿Entendés? Estaba atrapada En la corrección política De Disney World Y estaba con ese rol ¿Viste? Era medio hija de Era cantante Era la hija del cantante Este medio fundido De country ¿Viste? Y entonces decían Ah, está ahí Por Billy Ray Cyrus ¿Viste? ¿Y saben qué? Hannah Montana Hannah Montana Un día Un día Miley Cyrus Agarró y dijo Mate Hannah Montana Murió Y apareció Una pequeña niña Believer De Hannah Montana Que dijo No, pero yo tengo Todos tus productos Hizo lo que hizo El Dark Maga La vez pasada Agarró y dijo Hannah Montana Está muerta Ahora soy Miley Cyrus Soy hipersexual Y hago cosas increíbles ¿Sabés? Y soy Janis Joplin Si hace falta Y la rompo La rompo Y los covers De Miley Cyrus Hay uno Recién vi pasar Vi pasar un comentario Que decía Berco poniendo maga Viendo Viendo el bardeo Miley Cyrus Maga El tema Con Miley Cyrus Entonces Oh No Ah, no No me pongas Me estás matando Me estás matando ¿Cómo me vas a hacer Esto así en vivo? No me Es terrible Ese tema Es terrible Pero ¿Saben por qué Es terrible ese tema? ¿Saben por qué Es terrible ese tema? Porque Miley Cyrus Está haciendo algo inmortal Y es la misma pretensión Fijate vos De lo que busca el método Oh A24 Rebor se comparó Con Miley Cyrus ¿Sabés qué? Sí A24 Miley Cyrus No solo tiene mi edad Somos contemporáneos Sino que yo también Puedo ser fabulosa ¿Eh? Como Miley Y yo también puedo entrar En una wrecking ball En un estudio Completamente entangado Y cantar Y algún día lo voy a hacer Ya entré de ángel A un estadio Sé lo que va a ser El cierre de mil años Voy a entrar en una wrecking ball Y voy a cantar Me voy a hacer fabulosa Hijo de puta Entonces A24 Tomás Rebor Se comparó Con Miley Cyrus ¿Sí? Porque Miley Tiene la misma búsqueda Que con el método Miley Generó una renovación Generacional Apropiándose esos temas No son meros covers Y si alguien tiene alguna duda Que busque el cover De Miley Cyrus De Madonna Miley Cyrus Es la Madonna De esta generación ¿Sí? Like a prayer ¿Eh? Después de eso Escúchense Zombie De Miley Cyrus Y por último Vuelvan Miley Massa A23 Y por último El chat en cualquiera ¿Viste? A gobero promedio Y después escúchense Nothing Else Matters ¿Saben qué es lo que más me emociona? De Nothing Else Matters Hecho por Miley Cyrus Que James Hetfield Está tocando la guitarra Y la mira Miley Cyrus Y Miley Cyrus Miley Cyrus está completamente Owning That shit Miley Cyrus está Miley Cyrus No entra pidiendo permiso A Nothing Else Matters Miley Cyrus Agarra y dice Ahora este tema es mío Y los de Metallica dicen Oh Dios Miley Máxima ciencia Miren la cara de James Hetfield Mirándola Emocionado La mira Emocionado ¿Saben por qué? Porque hizo Cultura Mirá hermano ¿Por qué me haces esto? Me estás matando You are killing me You are killing me softly Me estás matando Miley Cyrus Produjo algo Que en este caso Excede las meras categorías De análisis De correcto e incorrecto Miley Cyrus Produjo Un nudo Memético Miley Cyrus Produjo Cultura Generó Un nuevo eslabón Entre Lo viejo Que no termina de morir Ustedes Y lo nuevo Que no termina de nacer Armó un nodo Que es literalmente Un meme Ustedes saben La concepción sociológica Del meme Es una porción Es una porción irreductible De cultura Un meme Es una célula cultural Miley Cyrus Al hacer ese tema Genera algo Frente a lo cual Es imposible Permanecer indiferente Y eso es lo que no entienden Los solemnes del mundo Cuando sale este tema De Miley Cyrus Habrá algunos Rockeros viejos Que agarran y dicen Ay la verdad Una verga Esta minita Quien se cree que es Y después hay otros Fans de Hannah Montana Que dicen Ah Habla así Habla así No es un prejuicio Justo hablaba así Justo hablaba así Ustedes son los prejuiciosos Que hacen esa lectura De un estímulo neutro Que yo les doy Que habla de ustedes Lo que les da risa Ah Hannah Montana No Así Ambos Son refutadores Por izquierda Y por derecha Porque lo que se genera Es algo que excede A ambas categorías Miley Cyrus Está haciendo historia Como yo Miley Cyrus Y Tomás Reborn Están Haciendo Historia Titular Ya pudo verlo Por favor Algún portal amigo Lo negociamos Y te damos Todas las vistas Que quieras Últimamente puedo hacer Cualquier cosa Y nada tiene sentido Miley Cyrus Y Tomás Reborn Están haciendo historia Punto Abajo Es cierto Eso dice el epígrafe Es más Quiero que el epígrafe Sea lo más tonto posible Para que La persona que lo vea Diga ¿Qué es esta verga? Boludo Miley Cyrus Y Tomás Reborn Están haciendo historia Punto Espacio Abajo Una foto de los dos Mal editada Así Y abajo Es cierto ¿Sí? Y la nota Poco es lo que se les canta el orto Pero saben por qué Es cierto Porque verdaderamente Y acá quiero hablar en serio Ustedes ya lo saben Ustedes conocen Me conocen a mí Hace un tiempito considerable Han sido parte de este descenso a la locura total O ascenso a la locura total Y no me parece una mala oportunidad fuera de joda Para hablar un poquito Un poquito De la búsqueda del método real Porque el método tiene un propósito Tiene un leitmotiv Tiene una forma de ser Que de verdad es muy difícil de entender Creo que solo es muy difícil de entender Porque nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo De consumirlo Y ver de qué se trata ¿No? Porque es más fácil agarrar Y pasar en loop Una imagen mía riendo así ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos bebés mataste? ¡Ja, ja, ja! Es más fácil eso Quizás es más divertido Que escuchar 3 horas y 20 de una nota Pero Ustedes saben que yo soy un apasionado De Yo verdaderamente a mí me apasiona la historia Me apasiona de verdad Es algo que me emociona de sobremanera En la historia argentina Por sobre todas las cosas Y yo no me tiembla el pulso Al decir Lo voy a decir una vez Como si hiciera falta En realidad lo voy a decir Porque tengo ganas Quiero que se entienda La nota Con Baca Narvaja Es un contenido histórico Es un documento histórico La nota con Corach Es un documento histórico Es algo Que miles de sexy niños del futuro Enchufados a Google Corp Si alguno de esos hijos De remil puta Quiere saber algo De la historia de su país Va a poder ir a consultar esto Como fuente Lo estoy diciendo en serio En términos de rigor de análisis Ya sé que más de uno Se va a ofender con esto Chúpeme los huevos Como fuente No es una opinión Sobre la contraofensiva Que la tenemos todos Yo también tengo mi opinión Sobre la contraofensiva Si a alguien le interesa Me la pregunta y se la digo Pero como fuente Vos tener a la persona Que organizó eso Decir cómo la ve Es hacer historia Pedazo de cagón Eso es hacer historia Y cuando vos apuntás a eso Yo creo que en el plazo intermedio Te pueden cascotear un poco De los costados Y seguí cascoteando Que me la banco Pero lo que hay en el largo plazo Lo que hay de objetivo Es más grande que todos nosotros Eso es lo que no entiende El periodista Por izquierda O por derecha Que son ambos gorilas ¿Sí? Que es lo que no comprende El periodista Que tiene una deformación De su propio ego Cree dos cosas Cree por un lado Que la gente es estúpida ¿No? Ellos creen que si vos filmás ¿No? A... No sé Al que vos quieras Agarrás Filmás A un represor Diciendo Reprimir estaba bien Y lo mostrás La gente no tiene otra Otra posibilidad Que decir ¡Oh! ¡Ay no! ¡No se aprobó reprimir! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ahora voy a tener que reprimir Ahora voy a tener que reprimir Es la misma gente Es la misma cepa Que por izquierda Por derecha O por progresista También cree Que si vos hablás Con quien sea Que a ellos les moleste Validas Porque uno va Por la vida Con un báculo Validador Que dice Esto está bien Y esto está mal Y más aún Más aún Más a Ah sí A spots subliminales Viste Ya estaba muy fino El chabón Maga estaba funcionando A siete niveles En simultáneo Más aún El pináculo De los mediocres Y los solemnes Es la figura Que retrató Humberto Eco En el nombre De la rosa Y eran los sacerdotes Que temían A la risa No hay nada Más solemne Y mediocre Que el temor A reír El temor A la idea De celebración Porque son Tan débiles Son tan estúpidos Que creen Que por la comisura De los labios A la hora De sonreír Se les pueden escapar Las convicciones Alejandro Varkovich Teme ser Un globo de helio Que se hace Y quizás Se queda Sin convicciones Esto quizás Es difícil De entender Por izquierda Por derecha Por progresista Pero yo soy capaz De reírme De cosas Sin que en eso Se me vayan Mis principios Sé que es difícil De entenderlo Principalmente Porque sos boludo Pero Es así Y te recomiendo Vivir así Porque te espera Una existencia Mucho más linda ¿Sabés lo que Podrías disfrutar De figuras Con las cuales Vos no estás de acuerdo Si te permitís reír Tan importante Creés que sos Que frente a alguien Que es protagonista De la historia De tu país Para bien o para mal Vos tenés que ordenarlo Y decirle En qué estuvo bien Y qué estuvo mal ¿Quién Poronga Sos Por favor Alguien que me explique En qué universidad Se da ese título En qué universidad Se da el título De la aprobación De la vida Yo El parámetro Que respeto Y a veces Es conflictivo Es la democracia Entonces Si alguien Se gana Un lugar En la historia Y Medio que Para bien o para mal El resto opinamos Porque somos Boludos ¿Eh? Y si alguien hace Y vos lo escuchás Quizás Esto puede llegar A ser aterrador ¿Eh? Cuidado Por favor Cuidado La nación más Cuidado Berkovich Todavía no sé En dónde Labura Cuidado Porque se pueden Porque se pueden Llegar a encontrar Con una respuesta Que quizás Les genere Dudas Tan aterrador Es boludo Tan aterrador Es Escuchar ¿Sabes qué? Si es aterrador Y está bien Que lo sea Porque nuestra obra El mandato De nuestra obra Es la posteridad Así piensa en general Un militante político ¿Eh? Eso también se lo aclaro A Berkovich Que dice que estoy Despolitizado Yo soy política Yo soy política Yo estaba Militando En la Universidad De Buenos Aires Cuando vos te creías Revolucionario Por compartir Un tweet De Miriam Bregman ¿Eh? Yo estaba ¿Sí? No digo No hace falta O sea No hace falta Usar esas Credenciales Pero si me vas a decir Despolitizado Digo Hermano Mi pasión Es la política Vos lo que crees Es que Esta gente Por derecha Por izquierda Progresistas Son tan ególatras Están tan pagados De sí mismo Que de verdad Creen Que la única verdad Es aquellos Que estudiaron ellos Y creen que cualquier otra persona Que no haga Lo que ellos piensan Lo hace O por impericia O por cinismo No conciben La posibilidad De que alguien piense distinto Y eso es lo que enloqueció A toda una forma De hacer cultura Que fue la cultura De trinchera Buenos Contra malos Todo lo que está bien Contra todo lo que está mal En ese mundo binario En el que vivieron Todos ustedes Mangas de hijos de puta Durante cuatro años Y bien que la hicieron En esos años Porque les quedaba Comodito Se acostumbraron A pensar así Y esa forma de vivir Les queda cómoda Es más fácil el mundo Cuando adelante tenés Buenos y malos Y qué pasa Si yo hago un método Con Santi Maratea ¿Qué soy? ¿Es bueno o malo? Oh no El robotito que tienen En el mismo sótano Porque todos los gorilas Comparten el mismo sótano O sea van a la misma microprocesadora Pasan el método Y no les da Dicen Ah no sé qué hacer ¿Es bueno o malo? Oh no Oh No puedo posicionarme ¿Por qué no probás? Pensar Está bien Que no te guste el método Esto lo quiero aclarar también Porque después viste Rebor sos un soberbio de mierda Obvio que soy soberbio Que sos boludo No me escuchaste nunca Yo soy Yo solo creo Que tengo una cepa más Mirá mirá ¿Saben qué creo de mí mismo? Ya que estamos en un programa Donde hablo solo Durante una hora Creo que tengo una cepa Más saludable de mi ego De verdad lo creo Yo Creo Yo creo Que soy el mejor No le estoy mintiendo a nadie ¿Sí? Estoy haciendo un programa Y esa es la premisa De punto de partida Creer eso en mí mismo No me impide Contemplar Que haya gente Que cree otras cosas De hecho eso me parece saludable Y yo respeto La otra opinión siempre Solo me enerva Cuando asumen Me enerva Que aquello que no les guste Para explicar que no les guste Necesariamente Tienen que meterlo Adentro de un moldecito Entonces Para algunos Lo que no les gusta de mí Y está bien Es porque soy Demasiado opaqui Está bien Está bien Demasiado opaqui Ponele Para otros Para la nación más Directamente soy un terrorista ¿Saben qué? Lo respeto a lo de la nación más Es más Ya está más divertido Ponen un graf mío riendo Y ponen terrorista ¿Entendés? Ya fue Se asustó a mi abuela Pero ya fue Para otros Para otros Lo que estoy es No a la altura De lo que estamos logrando juntos Que es por ejemplo El método Y asumen Que aquello que no digo Es o por desconocimiento O por desidia Pero nunca se les ocurre Que puede ser una decisión Y eso es lo más Irrespetuoso que tienen Porque en su forma De ver el mundo Son insoportablemente Pedantes Eso es lo que son Pedantes ¿Es una contradicción Que les diga pedantes Cuando estoy diciendo Que yo me creo mucho? ¿De verdad? No Porque mi egolatría No hace juicio de valor Al respecto De lo que ustedes opinan O no Los respeta Yo nunca 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 Pegué primero Nunca agarré Y dije ¿Saben cuál es el equivalente? Agarrar Retuitear una opinión De alguien Sobre lo que es Esto es típico De pensar el mundo No, no Yo la verdad Que me defiendo Hermano La verdad Que me defiendo Pero sé ver Lo que les pasa a ustedes Lo que les pasa a ustedes Es que el mundo Está cambiando ¿Sí? No va a ser eterno Después son oleadas Uno se mantiene En lo que dentro de todo Le gusta hacer Esto es un error común Al respecto De los fenómenos culturales Ustedes saben Que muchas veces Se analizan Los fenómenos de cultura A la inversa De como en realidad Se producen Que es Creer que ahora Hay ideas en pugna Que suben Por sus propios méritos Y hacen mella En la sociedad En realidad Es un fenómeno dual Cambian los tiempos políticos Sobrevienen crisis De distinta índole Y personas Que venían diciendo cosas En esa dirección Porque la verdad Es que yo Pensaba lo mismo Hace bastantes años Y pueden Buscar lo que se les cante El orto de archivo Con lo que cambió Opinión Pero al respecto De como entiendo La cultura Siempre la pensé igual Y ahora hay un tiempo Más proclive A este tipo de ideas Ese tiempo Es el caos Es un poco el caos Yo sé que a veces Asusta Y es difícil de clasificar Pero es un poco Lo que está pasando Entonces La pretensión del método No es estar atada A rigor periodístico Agarrar y decir No la repregunta Básicamente Porque No me sobreestimo Tanto Yo no creo ser Quien Alguien Para decirle A Vaca Narvaja Si toda su vida Estuvo bien o mal Yo hice Y haré Lo que considere correcto Que es frente a algo Del calibre De la contraofensiva Que he estudiado Durante años Preguntarle lo mejor Que creo que se le puede preguntar A un ser humano ¿A qué costo? Es un debate De índole moral Filosófico No reputa Un juicio cerrado Al respecto De lo que sea Que hay que hacer Le quiero preguntar Al protagonista De la historia ¿Qué le pasó Con eso que hizo? Y yo tengo bien claras Mis opiniones Al respecto de eso Si vos lo ves Y vos lo hubieras hecho mejor Hacé la voz ¿Tenemos audios? ¿No? Hagamos lo siguiente ¿Vamos una tanda? Y volvemos con audios De los agoberos Estás escuchando Vaca Por Nacional Rock La radio pública Noventa y tres siete Nacional Roma Luca Por Moyo Todo ese momento Fue como De ese último aprendizaje De lo que uno cree Que ya sabe De la música Y aparece un tipo Con una cosa Que te dice ¿Para qué? Está esto también Muy especial Mejor no hablar De ciertas Cosas Soy Frankie Landon Y mi casa Es su casa señora Pero mi casa No tiene cimientos Tiene chasis No paga vele Paga patentes No la remodelo Le hago chapa y pintura Basta de analogías Le invito a escuchar La música de la Casa Rodante Una hora de lunes a jueves A las 21 Por Nacional Rock Mixtape Nuevos lanzamientos Nuevos sonidos Lento Lento Algunos vamos lento En este cuento Cuento Secuencias De todos Nuestros momentos Arroba Nacional Rock 937 Estar con vos Es ir a Japón Fumar en el cine Flotar en el sol Mixtape Los destacados De Nacional Rock En Spotify Todos los lunes Una nueva selección Nacional Rock Radio Pública YouTube Twitter Instagram Facebook Arroba Nacional Rock 937 Lunes De 20 A 21 Maga Hola gente linda de Maga Con respecto a lo que te preguntaba Rebó recién Creo que los putos Cogemos más Porque no tenemos hijos Y tenemos más tiempo libre Para coger De hecho La SAP de puto No tenía ni foto Ni descripción Ni nada Tengo lugar ya Puedo ahora Vamos al grano El match No sirve para nada Lo ves dos horas después Ya te hiciste una paja ¿Cómo? ¡Wow! Esto ¿Ven? 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 La ciencia gay El match no sirve para nada Lo ves dos horas después Y ya te hiciste una paja ¡Wow! Increíble Gay Powers Me acaba de tirar Debo igual decir Yo acá tengo la La grey card La estoy mostrando En mi Argentina Ya me la mandaron Así que puedo decir esto Correctamente Esto se lo aclaro A Alejandro Berkovich O sea estoy como Profesionalmente formado Para decir esto Tengo una grey card Que me avala Ojo con eso De los putos No tenemos hijos Porque te lo digo Como heterosexual A vos Que sos homosexual Está siendo un poco Putofóbico amigo Just saying My dear gay friend Estás Estás siendo un poco trolofóbico Está siendo un poco putofóbico Se dice así ahora Porque Es mentira que Los gays No pueden tener hijos Vos pueden tener hijos Si querés Atajate Ese diversi board Igual Entiendo lo que decís Y entiendo que quizás No seas tan diverso Como yo Entonces Respeto Tu ciencia gay Expresada Desde tu experiencia personal Pero bueno Yo Teniendo Oh shit Teniendo yo Mi gay card Tranquilos Berkovich Del mundo Sepan que Estoy Estoy legitimado Digo Para decir lo que Acabo de decir Que nadie se asuste Que nadie crea Que quizás Solo estoy opinando Como un humano ¿No? O sea Nadie Por favor Sálvennos De personas Diciendo sus opiniones Y que eso interese A otras personas Uhhh Que mundo aterrador ¿No? Sería ese en el cual Solo los no periodistas O sea Imaginan un mundo Donde los no periodistas Puedan opinar De cosas Uhhh Aterrador Quizás se nos acaba El curro ¿No? Boludo Eh Gay card Lo dije por eso Había mucha gente También preguntándome Al respecto del Cabanigate Al respecto de que Fui a ver a Divididos Fui a ver a Divididos Invitado por Micaela Luzardi Directora de esta emisora Y pude ver Al poderoso Catriel En vivo Tremendo Divididos Eh Tremendo Yo acá hice Mi review del rock De ver Babasónicos en vivo Fue el primer recital Al que fui en mi vida Y ahora Este es mi segundo recital Entonces Como experto en rock Les quiero decir Algunas cosas que sentí Eh Aclaro Ale Berkovich Soy periodista especializado En eventos musicales Y rock Eh Así que también Está todo bien O sea Opino desde Como super periodista Por favor que nadie se asuste Que nadie permita Que un humano Opine de algo Desde su lugar de humano Eso es lo peor Que nos puede pasar Como sociedad Gente opinando Y que otros los escuchen ¿Qué me pasó Como experto en rock? Lo primero que sentí Es que La música estaba muy fuerte Eh Yo por supuesto Le pregunté A A Mickey Si me iba a poder sentar Que es lo mismo Que le pregunté a Iván Shagrosky Cuando me invitó A ver A Babasónicos Le dije Hay asientos Le dije Y me dijo ¿Qué te pasa? Me dijo No, si Son unas entradas Ah, ok, ok Listo Solo me Solo me quiero sentar Solo me quiero sentar Ah, no Bajala Bajala un poquito Bajala un poquito Bajala un poquito Por favor Solo un poco Ahí Ahí está perfecto Ese fue mi aporte El mismo recital Un poco más bajo Es un evento Súper disfrutable Boludo Es como Yo estaba sentado Y me senté Así A A observar El show El espectáculo No, no, no Oh, le ganó Y cuando arrancó Dije Oh, diablos Oh, mal Oh, maldición Dije Porque De verdad Esto quizás suena muy innovador Pero Son Son un poco La aplanadora del rock Es un término Que acabo de ver Es como que yo Estaba ahí sentado Y dije Esto me está Pasando por encima Sus Le dije Enana Esto me está Aplastando Y ella me dijo ¿Qué? Yo le dije Esto me está Aplastando Por encima Y Y Y la gente me decía Quiero Por favor Saludar a los agoberos Que estaban En la aplanadora del rock Es Es la antítesis De Babasónicos De verdad O sea Como dos estímulos Fue increíble Porque pasé por Babasónicos Que era Uhhh Es guapa Guapo Guapo Y la gente te rozaba Y te tocaba Y esto era como Y yo dije Guau Y cuando subí una historia La gente me decía Bajá al podo Rebord Y yo dije No Elijo no hacerlo Elijo mirar desde acá Pero disfrutar Este espectáculo Es tremendo Como dividido Se hace grande A la Argentina otra vez Me encantó El show es así Primero hay una parte Que está muy fuerte La música Está muy fuerte Es así No les voy a mentir ¿Quieren review board De rock En la revista La Rolling Board? Como crítico de rock Vivalence es La primera parte Muy fuerte Muy alto el volumen Después en el medio Hay un momento hermoso Hay un momento Tipo beautiful Donde Mojo Canta como unos temas Soft Y Catriel No puedo Empezar a Retratar la cara En bole Que tiene Catriel En el momento suave Porque Catriel Está Sobrecapacitado Para lo que está haciendo Esto lo pude ver Con mis ojos De apreciador De la verdad Y la fineza Eso es lo que le jode A los opinadores Profesionales Que cuando uno es sensible A la verdad Y el arte La puede apreciar En cualquier lugar Ups Perdón Se me cayó Una verdad Sobre la mesa Les quería decir que Catriel No sé si vieron alguna vez A Catriel en vivo Pero el chabón No toca la batería La caga a trompadas O sea Ir a ver divididos Es ir a ver como Catriel Se agarra piñas Con una batería El solo de Catriel Casi me mata El solo de Catriel Que era como Y vos estabas así Mirando Y yo estaba tipo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, no Catriel por favor Dejame ir Oh, oh Y de repente bajaba Y decías Uy, uy Creo que terminó Creo que terminó Y volvía Y yo decía No, por favor Libérenme de esto Entonces en la parte del medio Que a mí me gustó mucho Era suave Y Catriel estaba tipo Tu, tu pata Tu, tu pata Tu pata Tu pata Tu pata Y esta era la cara de Catriel Y después venía la otra parte Donde todos se vuelven locos Y después La música está muy fuerte ¿Saben por qué está muy fuerte? Porque no podés hablar No podés intercambiar No puede No se puede hablar Es muy fuerte Es una aplanadora Del rock Entonces Entonces a mí me gustan En los espectáculos En los intercambios Exponer verdades ¿Viste? Hablar y agarrar Y decir Oh, yo la vi así Yo la vi allá Oh, mira esta parte Y no se podía Y era muy, muy, muy Muy poderoso su rock Y hace a la Argentina grande otra vez Lo interesante Que es cosas A las que solo se acceden en MAGA Es que ambos fenómenos Juro, boludo Saben que yo no les miento jamás A costa de mí mismo No les miento jamás Me empezaron a gritar, boludo Me empezaron a gritar Rebor O sea, desde el público Todos Rebor, Rebor Así Y fueron súper amorosos Y les quiero agradecer Por eso también O sea Como que su reacción conmigo Fue inversamente proporcional A todo lo que habían descargado En lo que sea Que necesitaron hacer en ese podo Se cagaron a piñas Y conmigo solo quedó amor Y entonces me decían Rebor, Rebor, Rebor Vení Y se sacaban fotos Y yo escapaba de ellos Que hay gente Que les llama la atención Michivo Pero que son nuevos en MAGA, boludo Que Me están jodiendo Termino así Sí, obvio Pero que Deben ser nuevos, boludo Si quieren Ya saben Si quieren ver Análisis Que no transpiren Vean periodismo ¿No? Esto no es periodismo Esto es MAGA Acá las Las verdades sudan Acá transpiran Tengo Mirá Tengo un ratito Para hablar un poco De algo que quería hablar También Que es Es lo de El Cavani Gate Boludo Ay Dios Que cosa fascinante Ustedes saben Ustedes saben Esto lo digo Como periodista deportivo Perdón Recuerdo a la población Aclaro a Alejandro Berkovich Que no lo digo Como argentino Que disfruta del fútbol Hincha de boca Porque si no Ustedes saben Que no podría hablar O sea Si alguno de ustedes Solo es un argentino Hincha de boca Por favor Antes de hablar Pídanle permiso A Ale Berkovich ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacer eso Durante unos días? ¿Podemos hacer eso Durante ¿Podemos hacer eso Durante unos días? Como O sea Antes de hablar Fíjense Si están autorizados Que es una práctica Que yo voy a incorporar Nada Para mejorar Para 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 Laburar Mejor Entonces El pav Permiso a Ale Berkovich El pav Entonces Si alguien tiene una opinión En twitter O en algún lado O en un medio Lo que sea Hay que decir ¿Tramitaste el pav? Esto lo estás diciendo ¿Con pav o sin pav? Perdón ¿Estás a la altura De tu opinión? No, no sé Capaz tenés que estudiar Capaz ¿Cómo estás opinando? ¿Como argentino O como periodista? No, no Ale Como argentino ¡Ah! Ya me parecía Si no Lamento decirte Que estás haciendo Mucho daño No como él Que afirma Muy suelto de cuerpo Que Montonero Fue todo un complot Organizado por la CIA Donde mandaron A los pobres chicos A morir Al igual que la política Desmalvinizadora Al respecto Del ejército nacional ¿No? Cuando agarran Y te dicen Los pobres chicos Que fueron a morir No, no Eso Uy Se me cayó Un poco de línea Se me cayó Perdón 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 Dejé un poco de Dejé un poco de line Dejé un poco de line En la mesa Un poco de line En la mesa Tramito el pav Tramito el pav Para decir Me resulta increíble Como verdaderamente Ya me doy cuenta Que es una decisión Lo que hace Esto ya es Como Vieron que los estados Tienen política internacional Más allá de las administraciones La continuidad política De los estados A mi me gusta mucho La política internacional Y se basa en la costumbre Es decir Se basa en lo que Los actores estaduales Hacen para afuera Y mantienen a través De distintas administraciones Por ejemplo México Con el asilo político ¿No? Argentina Con hacerse los boludos La mayor política internacional De Argentina Es hacerse los pelotudos Si estalla ahora Una gigantesca guerra Mundial atómica Yo lo he dicho muchas veces La postura internacional De Argentina Debe ser Ruido de mate Opa Quilombo che Eso es política internacional Eso es política De estado argentina Más allá De las administraciones Y cuando viene alguien Y ofende esa política Daña Para mí Esto lo digo como argentino Sin pav A lo argentino ¿Sí? Hay una política exterior En boca Que ya se consolidó A través del macrismo Es decir Hay una continuidad Hay una continuidad Entre el macrismo Y el sagrado consejo Del fútbol Entonces Atención Esto que voy a decir Porque es calibre pesado Es una continuidad política Y es el mercado de humo Yo pensé Equivocadamente Que el mercado de humo Era Sello angelicista De manual Y quizás lo trajo Angelici Pero es una política Que con mucha sabiduría El consejo del fútbol Ha respetado Y ahora tenemos Una continuidad bostera Que es El mercado del humo Ustedes han notado Que hay cosas Que se hacen Solo Por Y para Preservación Del mercado de humo No está basado En ningún lápice En realidad No se sustenta En nada Y sin embargo Se mueve Epur se mueve Y yo creo Que ya hay que disfrutarlo Es como el eterno pase De no sé De Ibrahimovic ¿Entendés? Es tipo Che Se dice que viene Y yo ya lo No sé si les pasa a ustedes Pero Cabán y a boca Es como que Un discurso en Plaza de Mayo Lo cierra el indio ya A esta altura Es un Es un latiguillo Y yo siento que también Todos 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 somos parte De ese mercado del humo Porque me parece Que es igual que La economía de mentions Está sosteniendo familias Al mercado del humo O sea Hay gente Hay programas deportivos Los enteros Que viven De la idea De que Zlatan Ibrahimovic Juegue algún día En boca ¿Si? Y ese Y yo siento Que ese smoke market Como está acá diciendo Gregor Gaming Hay que defenderlo Como bostero Como bostero Propongo a los bosteros Porque esto sería Muy bostero De mi parte también No No es la perspectiva Gallina de la fuerza Que es medio agarrar Y decir Que papelón Esto que estamos haciendo ¿No? Está muy bien Billetera Brito Pero tiene de Mystic Está muy bien Billetera Brito Igual Está haciendo unos moves ¿No está un poco Distraído con la política Billetera Brito? Pregunta para el Tano Scarpatti ¿No está un poco jugando Tirando las lines En simultáneo? Y sin embargo River No está tan bien Son preguntas Que las hago Como periodista deportivo Pab Tramitado Son preguntas Que hago como periodista deportivo Que a veces veo Que Billetera Brito Está queriendo jugar Unos partidos Bueno de partidos En simultáneo ¿Alguien notó Lo canoso Que está Gallardo? ¿Le pasó el efecto Obama Después de ser presidente Boludo? ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta Con Independiente? Dos hechos salientes La vuelta del Grandon Julio Falcioni El inmortal El inmortal Todos A todos A todos Es un Cuando Falcioni Es de té de tu equipo Tu equipo juega Con una ventaja Que es que nadie Quiere que pierda Todo neutral Que mira eso Dice Ay no Que no pierdas Falcioni Boludo No No tengo ganas Que pierdas Falcioni ¿Vieron lo canoso Que estaba Gallardo? ¿Qué está pasando ahí? Gallardo se encerró En la torre de Marfil Perdió El poderoso pase De Suárez ¿No? Eso se le escapó De la billetera A Brito La quiso cerrar así Y se le escabulló Entre las tarjetas Entre las black cards Y apareció en Nacional Mmm Todo por no estar En la Libertadores Que feo ¿No? Y Gallardo apareció Todo canoso Todo Todo blanco Todo con los ojos Desorbitados Pero no va a ceder Nunca Gallardo Va a morir en su verdad Y está muy bien Y ahí están los gallinas Buscando esa ciencia Los bosteros Que tuvimos el gran insumo De la foto Del patrón Bermúdez ¿No? Detectada certeramente Por Luquita Rodríguez El intérprete de la realidad Tenemos que defender Nuestro mercado de humo Yo creo que también Doy otra proclama Gobera Y ya me retiro Que lástima Me quedaría más tiempo Hablando con ustedes La verdad Como bostero Todos tenemos que defender El mercado de humo Cuando hay un rumor Nuestro deber bostero Es agrandarlo Es retrucarlo Es decir Tengo información Que lo confirma Porque están alimentando Un periodista deportivo Están Están salvando familias Boludo O sea Por cada tweet Que venda humo Sobre boca El pollo viñoro Llega a la casa Y dice Familia Hoy se come E imagínense Los pollitos Llorando A punto de morir Diciendo ¡Ay! Gracias Papa Nos hemos salvado Otra vez Por cada Acá decían Se rumorea CR7 Está mirando con ganas La bombonera CR7 Quiere un final épico Para su carrera Cristiano Ronaldo Va a dirigir La reserva de boca Sí Yo escuché lo mismo Yo escuché lo mismo El mercado de humo Salva al mundo Nunca hay que enojarse Con el humo El humo Tiene un propósito sagrado El humo Hace girar Las manivelas De la argentinidad Cuando cada argentino Llega a su laburo Y tiene que pasar tiempo Con esas otras personas Que desprecia Necesita decir ¿Viste lo de Cristiano A boca? En eso se basa Toda nuestra sociedad civil Si nos sacás eso El estado argentino Se cae a pedazos Protect The smoke At all costs Cada vez que aparece Alguien A decir No Lo de Cavani ¿Qué decís? ¿Qué decís? Si yo lo vi Yo hablé con Cavani Y tengo el pub De Ale Berco Cagón Tengo el pub Y te puedo decir Con total certeza Que CR7 Es el nuevo reemplazo De Ibarra Quiere arrancar Como DT Se está rumoreando Está pasando Y en cada ¿Qué temas? Ya me voy Ya me voy Ya me voy En cada vuelta En cada vuelta De humo Que asciende La Argentina Compatriotas Por cada discusión Crece la Argentina Por cada trompada Somos más fuertes Por cada solemne Que nos bardea El cuero Se nos hace más duro Por cada nuevo insulto Hacemos un mejor meme Por cada uno Que se ofenda Nos reímos Más y más fuerte Porque nuestro reinado Será largo Ya tuvieron su etapa Ellos Se viene un ciclo De hegemonía nuestra Y después Nos van a patear En el piso Como corresponde Las nuevas generaciones Las que ahora Tienen 10 U 8 años Todavía demasiado estúpidos Para contradecirnos Ustedes son demasiado Viejos para ganar No llegan con el aeróbico Citan a Residente Cuando están Asustados Y los chicos Todavía son muy chiquitos Tenemos unos 10, 15 años sólidos 10, 15 años son nuestros Chau agoberos Chau